¿Qué es el Parkinson? El Parkinson es una enfermedad neurológica del adulto, lentamente progresiva, que se caracteriza por el depósito de una proteína llamada sinucleína en el cerebro y a veces también en los tejidos periféricos. La causa del Parkinson es desconocida, aunque en un 5% de casos es hereditaria. En el Parkinson se encuentra una disminución de la dopamina, que es la causa de los problemas de movilidad de los pacientes.